Fue mi primera sesión como concejal departamental, y en mi primera sesión ya presenté una minuta para poder tener nosotros en el departamento de Itapúa una Secretaría de Protección Animal. ¿De dónde nació esta idea? Bueno, esta idea ya nació cuando yo era candidato a concejal municipal, ya teníamos nosotros como propuesta esto, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, se nos da la oportunidad de poder hacer esto, ¿verdad? Hablé con mis colegas concejales departamentales, donde encantados recibieron la propuesta, leyeron, y ayer se presentó, y entonces ahora está en comisiones para su estudio, y posteriormente para su aprobación, ¿verdad? También hablamos con el gobernador de Itapúa, que tenemos totalmente el apoyo de él. También nace una conversación con él, la necesidad de abrir esta Secretaría. ¿Qué contempla esta Secretaría? No es una perrera, ¿verdad? No, no, no. Perrera es una cosa y Secretaría es otra cosa, ¿verdad? En la Secretaría de Protección Animal va a tener varias funciones, ¿verdad? Pero más nos vamos a enfocar en trabajar en las colonias de animales en vía calle. ¿En qué se basa eso? Colonias, nosotros les decimos, donde seguramente que vos ves que van como 5 o 6 perros caminando en grupo, ¿verdad? Sí, sí. Esas son colonias de perros o de gatos, ¿verdad? Entonces, trabajar sobre eso, sanitar, castrar y posteriormente ver para adopción, ¿verdad? Esa es una de las ideas. Y después las charlas, ¿verdad? Las charlas que queremos llevar en los colegios, en las facultades, en las comisiones vecinales. ¿Dónde, hasta dónde es la responsabilidad nuestra sobre ese animal? Sí, porque de repente nosotros creemos que todos los perros que están en las calles son de la calle, pero no. Resulta que algunos tienen sus dueños, pero la costumbre es que, bueno, le abre el portón, sale a la calle, no le vacuna, no le esteriliza, se reproducen los gatos y que es la velocidad, la luz. Hay lugares que, bueno, por ejemplo, en el hospital regional uno va a una cantidad inmensa de gatos, por ejemplo. Bueno, y justamente para eso nosotros queremos crear esta secretaría donde vamos a tener seguramente un censo donde podamos identificar también los animales de la calle que, así como decís, abrir el portón y se te escapa para saber de quién es también ese animal para poder regresar también a su hogar y que su propietario se haga responsable de su mascota, ¿verdad? Como te digo, hay voluntarios. En este proyecto me ayuda el doctor Joel Chaparro, que es un médico veterinario. En todo momento, de aquella vez, ya cuando yo fui candidato a concejal de la Ciudad de Encarnación, él me ayudó con este proyecto y ahora nuevamente me está ayudando y también va a ser uno de los voluntarios, porque acuérdense que si esta secretaría se habilita, no vamos a tener rubro todavía, porque esto tiene un proceso, ¿verdad? Ad honores, al principio. Sí, al principio va a ser ad honores, ¿verdad? Pero recordemos que esto va a necesitar recursos para la esterilización, por ejemplo, más allá de que usted como veterinario puede decir, yo no voy a cobrar mi mano de obra, pero están los insumos. Justamente tenemos que crear primero la secretaría para posteriormente buscar los recursos, ¿verdad? Porque esto no es que voy a abrir la secretaría y ya tener recursos. Claro. Vamos a empezar nosotros con voluntarios, que va a haber médico veterinario, el doctor Joel Chaparro, más otros voluntarios que van a trabajar sobre la esterilización. Vamos seguramente que vamos a ver cómo conseguir recursos para poder hacer esos trabajos. A oficios, ¿verdad? De empresas. Hay aquí en Itapúa grandes productores de alimentos para perros, por ejemplo, que podrían bien ayudar. Tenemos un proyecto, ¿verdad? Ese proyecto queremos llevar, tenemos en el proyecto hacer convenios con las facultades de medicina veterinaria, ya sea de Asunción, Misiones, de acá, y traer, ¿verdad? Y pagar todos los gastos nosotros y ellos que hagan la esterilización, por ejemplo. Te doy un ejemplo, ¿verdad? Y también hacer los convenios con las otras entidades como Séptima Región, CENACSA, CENEPA, todas esas entidades para poder trabajar en conjunto. La parte económica, sí, hay que hacer un proyecto, presentar al Ministerio Público para que se pueda tener ese dinero, ¿verdad? Pero, de principio, nosotros lo primero que tenemos que hacer es crear y también dejar como legado de esta Administración actual, que, como sabrás, va a fenecer en agosto. Y entonces el que viene va a tener una gran responsabilidad de continuar y conseguir los recursos para esta nueva Secretaría, ¿verdad? ¿Hablaron con algunos, a ver, con algunas organizaciones, aquí esta lucha contra la crueldad animal, esta protección, va a UNI también, creo, ¿verdad? ¿O es totalmente independiente esto? Es totalmente independiente, totalmente independiente, sí. Vamos a hacer una, una vez que se habilita, hacer una reunión con todas las comisiones, todo lo que hay referente a la protección animal, ¿verdad? Vamos a hacer una gran reunión y vamos a ver la forma de trabajar todos juntos. ¡Gracias!